Malva loca era por todas las esquinas Una flamencona de valla con Dios El pelo más negro que una golondrina El talle de hongo, los labios de frío Este querer me está matando Dice Miguel de Mairena Que Malva loca me va dando Una de cal y otra de arena De noche y de día Cantar de mairena Con Dios doloría Malva loca, ay malva loca La grito de mis penas Que tienes cosas de loca Y tienes cositas buenas Tu cariño me equivoca Cantela de mi dolor En la noche eres derroca Por el día tan desfilos Me da la noche Con los huesos de tu boca Y me da la noche Y me da la noche Gracias Malva loca ¡Ay malva loca! 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 ¿Ya? ¿Lo has disfrutado? Sí, mucho. Siempre. Bueno, pues esperemos que los expertos también lo hayan disfrutado contigo. Empezamos con Isma. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues en cuanto a cantar, a tu interpretación, muy bien. Yo creo que has encontrado el camino con el que tú te encuentras bien. Pero hoy ha habido... Yo en la parte baja no te oía muchas veces, Álvaro.